hola qué tal amigo michelle cómo estás viejo nuestro coach vocal michael rené in the houses y que dice el pinche jandro limón así es el pedo que le he hecho crema tú no más es nuevo para mí esto pero es algo que es nuevo para mí pero resulta que mucha gente ya lo hacía para nosotros y vamos a descubrir la canción que están preparando de mi hija ya no tienen freno están prendiendo en fuego ya no tienen freno están prendiendo en fuego freno fuego es lo que le faltaba muy bien